Y esta mañana se concretó la aceptación de la candidatura del penúltimo binomio presidencial. El Consejo Nacional Electoral espera la presencia de Fuerza Ecuador y un eventual nuevo candidato a la vicepresidencia en lugar de Rafael Correa. Freddy Paredes informa. Hasta este mediodía se completó la aceptación de las candidaturas de 15 binomios presidenciales y un candidato a la presidencia de la república. Esta mañana se acercó hasta las instalaciones del Consejo Nacional Electoral el binomio del movimiento Construye, ex ruptura de los 25. El binomio está encabezado por el actual ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, y Ana María Pesantes para la vicepresidencia de la república. Se acercaron hasta estas instalaciones y formalmente aceptaron la candidatura presidencial. Nosotros no somos candidatos todavía. Yo soy ministro de Cultura y mis funciones están ahí. Simplemente hemos cumplido con el proceso formal de aceptación de la postulación del movimiento Construye. El Consejo Nacional Electoral aguarda aún la presencia del binomio de Fuerza Ecuador que desde ayer ha comprometido su presencia pero que no la ha concretado. El tema es que teóricamente hasta las 12 de la noche de este día miércoles concluye el plazo para que las diferentes organizaciones políticas acepten la candidatura de los candidatos a nivel nacional y provincial respectivamente. Otro tema que queda pendiente es qué pasa con Centro Democrático que ha aceptado el candidato a la presidencia Andrés Arauz esta precandidatura pero el Consejo Nacional Electoral no ha dado por recibida la aceptación del expresidente Correa para la vicepresidencia. Si existiese un vicio en relación al cumplimiento de estas formalidades como por ejemplo una candidatura que no fue aceptada en su inscripción como aceptación obviamente será rechazada y la organización política tendrá 48 horas para reemplazar a este candidato. Son temas jurídicos y electorales que tendrán que dilucidarse en las próximas horas.